El dirigente del sector 1 de jubilados, Ramón Herrera Díaz, dijo que este martes una comisión de jubilados exigieron al titular del IEPO Moisés Robles Cruz el pago de la prima de antigüedad, logrando el compromiso de que se los paguen. Sin embargo, aún no saben la fecha. Una comisión de representantes de jubilados en todo el estado se reunieron para exigirle al IEPO el pago de la prima de antigüedad. Creo que ya se va por buen camino y me imagino yo que el pago de la prima de antigüedad es una realidad para todos nosotros. Nosotros nos reunimos y hemos estado exigiendo que se nos pague. Creo que ya el IEPO está aceptando el pago, están las negociaciones, montos, a quienes se les va a pagar y eso es lo que hasta ahorita vamos. No podríamos hablar de cantidades ni de tiempos porque estamos en proceso de negociación. Aunque no saben el monto que van a recibir, saben que es dependiendo de los años que llevan jubilados. Son cerca de 18.000 los jubilados en el estado y son unos 13.000 únicamente los que están organizados. De estos, unos 2.000 son de la región. Sin embargo, desconocen si el pago será para todos o únicamente para los que están organizados. Herrera Díaz señaló que este pago es para los másicos que se jubilaron después del año 1992. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.